Bienvenidos sean todos a la consulta del DOC de Once por Lado, el programa número uno de fútbol de hinchas para hinchas. En el capítulo de hoy haré una revisión de los últimos partidos de selecciones, principalmente de selecciones sudamericanas, y quisiera hacer una mención para unas declaraciones de Sergio Ramos que hizo hace unas horas atrás. Primero, el deber manda, Chile, Honduras, Honduras, Chile, muy corto, desastre de ruedas nuevamente. No quiero atacar a los jugadores, algunos rindieron mejor que otros. En el primer tiempo Chile dominó absolutamente con el 80% de la posesión, pero sin claridad en las llegadas, sin idea clara de conducción de fútbol y difícil de evaluar ante una Honduras muy discreta que el primer tiempo poco demostró. Un desastre nuevamente de ruedas. Reinaldo Rueda, para mí ya no le queda nada de crédito, no sé para la NFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Esperemos que haga algo, que tome medidas porque ya se ha visto en que en resultados no se da, que en cancha no hay juego, y simplemente alargar el periodo de ruedas es alargar la agonía de Chile. Ya se le ha dado mucho tiempo a Rueda, ya no quedan excusas simplemente para mantenerlo en el cargo. Si sigue Rueda, vamos a dar lástima en las clasificatorias, tal cual, no da para más. Me recuerda a la selección chilena de las clasificatorias de Corea y Japón del 2002. Hay jugadores, hay jugadores que tienen futuro, que tienen sangre, que tienen ganas, pero no hay conducción técnica, no hay idea de juego, ni tampoco hay estrategia. No voy a analizar mayormente el partido, la verdad es que no tengo las ganas de hacerlo. Creo que fue una muestra más, fue una repetición de otros partidos anteriores. Es una agonía de la selección. El siguiente partido, México vs Argentina, tuve la posibilidad de ver el primer tiempo, y la verdad es que fue sorprendente para mí. Esperaba mucho más de México. México con individualidades que venían en un muy buen momento, se veía fuerte como equipo. Mi impresión es que se encontraron con una Argentina que venía trabajando con gran intensidad, como se vio en el partido contra Chile. Esa intensidad simplemente encontró mal parado a México, que venía dormido y muy lento en la defensa. Los dos primeros goles fueron relámpagos de un gran Lautaro Martínez. Incluso el gran Carlos Salcedo y Edson Álvarez no pudieron hacer nada contra la ofensiva argentina. Muy poco de México en control de juego, medio campo y desatentos en defensa. México debe reencontrar su juego, ya que sus mejores hombres están en ofensiva, pero sin un medio campo consistente, poco puede generar en ataque. Tata Martino quedó al debe en la planificación. Al parecer se confió y no supo leer la intensidad de juego con la que venía trabajando Argentina, que ha mejorado mucho en este aspecto respecto a los últimos años. Luego, Brasil vs Perú. La verdad es que no pude ver el partido que se jugó en Estados Unidos, pero tenía que mencionarlo. Primero que todo, es un tema mental. Ya ningún equipo está por encima de otro solo por los nombres, menos por la historia. Y Perú ha entendido muy bien esto. Además de que en sí, la selección peruana ya tiene muy buenas individualidades. Como equipo tiene garra, ganas, hambre, fútbol. Hoy por hoy es una de las mejores selecciones sudamericanas. Brasil, con la mayoría de sus titulares, si bien tuvo más posesión y ocasiones de gol, no pudo desnivelar el marcador. Y finalmente Perú logró marcar en un muy buen centro de Yoshimar Jotun, que para mí es uno de los más notables de esta selección. En que la pelota flotó, literalmente, al área de Brasil, marcando el gol de cabeza Luisa Abram, ante una salida tardía de Ederson. Merecido Perú. Se ve el excelente trabajo de Gareca, que le saca rendimiento a una gran selección de futbolistas peruanos. Y lo mencionaba al principio. Declaraciones, podríamos decir, lamentables de Sergio Ramos. Desafortunadas, quizás. Tenía que comentarlo, en el marco del lanzamiento del documental de su vida, él dice tener la conciencia tranquila con respecto a la lesión que sufrió Mohamed Salah en la final de Champions, en Kiev, el año pasado. Más de un año ya, y aún se comenta sobre este tema. Él dice que los hinchas de Liverpool lo llenaron de críticas en sus redes sociales, y honestamente, no es para menos. Menciona que nunca lastimaría a un compañero a propósito, pero la verdad, señor Ramos, es que su carrera no demuestra lo mismo. Varias son las jugadas en su carrera que muestran que ha sido de la forma contraria. Y quizás, la lamentable jugada en que Salah sale lesionado es la más evidente. La misma federación de judo lo criticó, alegando de que era una llave ilegal. Reconocía por ellos lo que ayudó al Madrid a ganar esa Champions. Salah estaba teniendo su mejor temporada, y era la gran estrella de ese partido. El arma más fuerte de Liverpool. La verdad, señor Ramos, es que no le creo nada. Sus declaraciones terminan siendo una burla para Mohamed Salah, para Liverpool y su hinchada, y, por supuesto, para los hinchas del fútbol. Esto ha sido todo en la consulta del DOC del día de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Les animo a dejar sus comentarios, denle like, compartan este video y suscríbanse. Será hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias.